Mrs. Dana Carmen Boschman. Señora Boschman, Jorge Arevalo, señora Serrano, queridos invitados, damas y caballeros, buenos días. Es un placer darles la bienvenida a estas jornadas que hemos organizado conjuntamente el Gobierno Vasco y la Comisión Europea. Gracias especialmente a las personas que han llegado de fuera del País Vasco. Espero que durante estos días puedan trabajar y también disfrutar de nuestro país tan bello. Tenemos por delante dos días para conocernos a través de nuestras diferentes experiencias e ideas. Nuestro objetivo es que todos nosotros podamos enriquecernos, conocer diferentes experiencias, diferentes maneras de trabajar. Buenos días y como iba diciendo, muchas gracias por tomar parte en estas jornadas acerca de la formación profesional. La educación dual está ganando protagonismo durante los últimos años aquí en Euskadi y también fuera de Euskadi. Y es de eso de lo que vamos a hablar precisamente en los siguientes dos días. Pero yo, para empezar, me gustaría analizar brevemente la evolución de nuestra formación profesional. Vamos a conocer diferentes realidades en torno a la formación profesional dual. Pero a mí me gustaría dar inicio a las jornadas repasando la evolución que ha experimentado la formación profesional vasca en los últimos años. El actual posicionamiento de nuestra formación profesional surge de su continua transformación, a la que se han dedicado importantes esfuerzos de carácter organizativo y económico. Esto ha permitido situarnos en una buena posición ante la actual crisis y adquirir una importante experiencia para afrontar los cambios desde una posición de estabilidad y buena preparación. Como todas y todas sabemos, nos enfrentamos a una serie de cambios de gran calado y de largo plazo. Y ello nos está obligando a modificar muchas de las realidades existentes hoy en día y a transformar nuestros modelos productivos. Y ante este panorama, creo sinceramente que Euskadi ha sabido impulsar un sistema que ha respondido con garantía y eficacia a las necesidades que han ido surgiendo. Euskadi, en tradición, andía izan dugu, la enbideziketa moldatu eta enpresen naiz pertsonen beharretara egocitxeko seregin horretan. Ibil bideorrek, e referencia bihortu du Euskadi con lanbideziketa nazioartean. Gure txat, lanbideziketa lentasunesko eta funtsezkoa da gure ekonomiaren garapenerako, gure enpresaren txat, empleo obetzeko eta asken finean gizarte osoaren ongizaterako. A realidad nos muestra que estes cambios que menciono están obligando a nosas empresas a transformar tanto sus formas de hacer como sus modelos organizativos. Es la única manera de seguir siendo competitivos. Y esa obligada adaptación provoca otros cambios, tamén profundos. Por ejemplo, la cualificación necesaria de las personas para su empleabilidad. Las empresas demandan nuevos perfiles profesionales, caracterizados por su alta cualificación, adaptabilidad y elevados niveles de especialización para que se pueda dar respuestas a las necesidades que plantea la competencia global. Y esa transición genera una importante inestabilidad e incertidumbre en relación de las competencias profesionales requeridas a medio y largo plazo. E realitatea horrelakoa denez, agerikoa da, Euskal Lanbideziketa ereduak ere eraldatu beharra daukala. Gure egin beharra da, malgutasunez eta eraginkautasunez Lanbideziketa maia eta mota guztiak hartuko dituen eredu bateratu bat eskeintzea. Enpresati kurbildagoen eredua, eta esiketa dualari esker produkzio gunetan diarduten ikaslek indartzean dutena. En Euskadi, hemos apostado con fuerza por este modelo, por la formación dual. Queda camino por recorrer, pero tenemos las ideas claras. A lo largo del presente curso, 1.804 alumnos y alumnas van a recibir formación dual. Esto supone un incremento de prácticamente el 50% respecto al curso pasado. Y ese incremento es posible gracias a la implicación de nuestras empresas y de nuestros centros. Hemos conseguido aumentar en un 38% el número de empresas y también centros implicados en la formación dual, pasando de 739 a 1.023 empresas. Beraz, dualeko ikasleko purua euneko berrogeta marraigo dugu eta empresako purua milletik pasada lehen aldiz, bideonetik goaz. Pasaden urtean, dualen ikasitako ikasleen euneko larrogeta batek lana lortuzuen ikasketak bukatu eta hurrengogunian. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran reto en relación a la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas. Y creemos que vamos por el buen camino. Hay datos que nos lo indican. Por ejemplo, el 81,73% de los estudiantes de formación profesional dual han sido contratados al día siguiente de la finalización de su formación. Y ese porcentaje crece aún más si lo analizamos pasados dos meses. Por tanto, la empleabilidad está siendo muy elevada entre este alumnado porque las empresas encuentran en ellos la mano de obra cualificada y especializada que tanto están demandando. Y no quiero extenderme en más datos, pero tan solo uno más. El 95,3% de las empresas están dispuestas a seguir contratando alumnos y alumnas de formación dual en la próxima convocatoria. Creo que ese dato es bastante significativo. La formación profesional dual, junto con el reconocimiento de la experiencia laboral y los programas de especialización profesional, nos van a ayudar a afrontar las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. La formación es un elemento que refuerza la equidad, favorece la igualdad y fortalece la cohesión social. Oye, Agustiak, vea res cosa isquígu, guisarte... Y todo esto es necesario para conseguir una sociedad, un modelo de sociedad más justo y para garantizar un modelo de crecimiento económico también que llegue a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.